¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Polo espero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los de Romano y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los de Romano y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!